Tenemos la imagen con las precipitaciones intensas ingresando a la costa de Texas desde el Golfo de México, prácticamente desde Corpus Christi, el área de Victoria, también Houston, Galveston, con bandas de precipitación, lluvia fuerte, en algunos casos rebasando una o dos pulgadas por hora, estimando incluso algunos acumulados que están mostrando los modelos de pronóstico, hasta 10 pulgadas o más durante toda esta semana en toda esta región. La gente que nos siga aquí, por favor, de especial interés, mucha lluvia y sí puede haber potencial de algunas inundaciones, si bien el suelo está seco porque hay sequía en todas esas zonas, son lluvias prácticamente benéficas para aquel estado, pero claro, de especial interés quienes van circulando por las carreteras y las autopistas. Podemos notar la zona inestable, esta baja presión en la altura junto con una baja en superficie, una onda tropical con 10% de potencial desarrollo, su cercanía con tierra le va a impedir desarrollarse, pero sí genera mucha lluvia a lo largo de la costa de Texas, incluso desde el Valle del Río Bravo, el área de Bronzeville, hasta Houston, Galveston, acumulados que pueden ir hasta las 10 pulgadas o más, puntualmente, sobre todo al norte de Corpus Christi, pero en general varias pulgadas de lluvia van a caer en toda esta zona. En Texas, de 200 a 400 milímetros, lo que le digo, 10 pulgadas o más de lluvia en toda esta zona, desde el norte de Bronzeville, Corpus Christi, el área de Houston, Galveston, de especial interés por posibles inundaciones, si bien estamos hablando también de lluvias benéficas por el tema de la sequía, aquí en Nuevo León, entre lunes y jueves, de 25 a 75 milímetros, actividad más bien focalizada en zonas montañosas, en algunos puntos del centro oriente del estado, chubascos no para todos o no en la misma proporción, pero estar atentes a probabilidad cada día en un 40, 50, 60%, subiendo el día de mañana, el miércoles, quizás 70%.